Si pudiéramos poner la presentación, todos ustedes conocen a mis colegas, yo creo que en aras de que sea más dinámico podemos de pronto ahorita hacer una breve presentación de cada uno de ellos para quienes no la conocen. Estas son las recomendaciones sobre inmunizaciones, incluyendo esquemas PAI, Programa Amplio de Inmunizaciones y esquemas complementarios. Hemos trabajado en este grupo las cinco personas que estamos acá, más el doctor Mauricio Guerrero, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Patria, el doctor Germán Camacho, que no pudo acompañarnos hoy, también infectólogo pediatra. Todos nosotros somos infectólogos pediatras y somos miembros del Comité de Vacunas de la Sociedad. Tal vez la importancia de los calendarios de vacunación puede ir a través de estos ítems que anotamos acá, pero de pronto va más allá de eso. No es solamente sacar un calendario como el de la CIP, el CDC, la Asociación Española o de pronto la Argentina o la chilena, sino es una guía para proveer y para tener nosotros la oportunidad de revisar de manera actualizada, práctica y útil estos calendarios. Y fue un trabajo de horas bastante dispendioso, a pesar de que al final aparezcan solamente cosas que aparentemente ya estaban escritas. ¿Por qué? Porque es muy importante, por ejemplo, saber cuándo es el momento ideal para vacunar a un niño, el timeliness en la vacunación es fundamental, el no atrasarnos y esto para nuestro asociado pediatra, para el médico general, para el tomador de decisiones es muy importante cuándo es el primer momento en que se pueda aplicar una vacuna para tener una protección pronta que genere protección para ese paciente y la comunidad. También el que aparezcan allí esas vacunas nos da evidencia de la seguridad y la eficacia, porque está anotado lo que es seguro, lo que es eficaz y va a haber comentarios particulares de cada vacuna. También porque nos va a proveer la mejor protección y la protección, como ya dijimos, más temprana, pero al mismo tiempo la protección a largo plazo que cada inmunógeno o biológico sea capaz de producir y de acuerdo a las particularidades de los pacientes. Por supuesto, uno de los propósitos de la vacuna, la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas y, pero ante todo, un lenguaje común para que podamos hablar entre todos o tener esta iniciativa para poder tener un lenguaje común. Y por supuesto, estos esquemas van a hablar del PAI consolidado que tenemos, de los retos y oportunidades de cómo mejorar coberturas, disminuir eventos adversos y poder hablar de una manera franca hasta hace poco realmente, creo que en algunos escenarios todavía hablar del PAI o de lo que la gente llama complementaria será a veces visto como un pecado, hablar de otras vacunas, pero a veces por el contrario el PAI se denigraba un poco del PAI con lo importante que es, así que eso hace parte de lo que queremos presentarles hoy. Vamos a revisar estos calendarios que ustedes están viendo en la diapositiva, la vacunación del niño sano menor de cinco años que lo va a presentar el doctor Iván Felipe Gutiérrez, luego vamos a ir con la vacunación en el escolar y adolescente la doctora Claudia Beltrán, Cristina Mariño va a presentar vacunación en la gestante y en el trabajador de salud y Wilfrido Coronel va a presentar vacunación en el niño trasplantado y en huésped inmunocomprometido. De forma que sin más preámbulo, Iván Felipe, infectólogo, pediatra, ampliamente reconocido de la Ciudad de Bogotá, investigador, publica, muy activo en todo el componente tecnológico además y gran colega y colaborador. Ivancho, dale. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Tienes ahí para? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a revisar en estos diez minutos el resumen del programa vacunal. Ah, pero no me muevo tanto. Entonces, fíjense que esto condensa las recomendaciones del programa ampliado de inmunización en Colombia y vean que tiene las actualizaciones recientes. Entonces, hagamos un breve repaso, BSG que no modificamos, ¿cierto? Misma recomendación. Hepatitis B monovalente, fíjense al nacimiento, rotavirus y aquí empezamos con parte de las nuevas recomendaciones del programa ampliado de inmunizaciones. Y acuérdense que a partir del primero de enero de este año, recuerden que ese refuerzo de los 18 meses, ¿acuerdan? Ahora lo hacemos con pentavalente y siempre tenemos que tener muy claro el concepto de por qué lo hacemos. Recuerden que era necesario tener ese refuerzo en mayores de 12 meses frente a amófilos influenza. Recordemos como todos los encapsulados que requieren un refuerzo después de los 12 meses. Vale la pena también mencionar y ya está incluido y van a encontrar una A en este calendario vacunal. Recuerden, en este proceso de evolución, en el concepto de la erradicación de la polio, fíjense cómo pasamos hace muchos años de trivalente oral, luego bivalente, luego una primera inactivada. Y fíjense que ya teníamos 18 desde junio del 2022 a los 18 meses polio inactivado. Y vean cómo a partir del primero de octubre contaremos con ese segundo refuerzo también con polio inactivado. Es bien importante y ya no debe haber dudas, pero sí es importante que quede plasmado. Recuerden el gran paso y evolución importante del programa ampliado de inmunizaciones de mayo del 2022. Para recién nacidos a partir de ese momento, fíjense, neumococo, 13 serotipos con sus dos dosis a los 2, a los 4 y el refuerzo a los 12 meses. Varicela que no presentamos modificación, nuestras dos dosis consolidado, hepatitis A, muy importante recordarlo. Dosis única y bueno, vale la pena recordar el por qué usamos dosis única. Porque van a ver incluso ahorita cuando veamos esquemas sugeridos, sigue habiendo suficiente evidencia recordando la experiencia argentina. Recuerdan inicialmente aumento dramático de casos, 2002, 2003, 40 mil casos anuales. Oiga, recursos limitados para ese momento, dosis única de hepatitis A, con hoy 15 años de seguimiento considerándola adecuada. Y por eso insistimos, dosis única de hepatitis A se considera adecuado. Muy importante, sarampión, paperas y rubiola. Otro brinco importante y actualización reciente del programa ampliado de inmunizaciones. Recuerden que desde el primero de enero, esta la bajamos de los cinco años a los 18 meses. Siempre fundamental entendiendo el por qué. Y recordemos el escenario epidemiológico, recordemos las coberturas de vacunación. Se acuerdan que estábamos 85, 86, recordemos que el número de reproducción básica de sarampión es muy alto. Y se acuerdan, si el número de reproducción básica de sarampión es muy alto, necesitamos coberturas vacunales muy altas. Porque eso sale de algo que se llama el umbral vacunal. Eso sumado a vecinos, sumado a migración, los casos en aumento en Brasil hacen que, insisto, no se nos olvide. Y a los 18 meses, ¿dónde está? Bajamos sarampión, paperas y rubiola. Fiebre amarilla, DPT, sus refuerzos sin cambios. Polioral, insisto, lo ponemos ahí sabiendo que a partir del primero de octubre haremos esa transición a esa dosis de vacuna inactivada. Y bueno, no lo incluimos como un calendario único y específico, pero sí la recomendación es estar actualizados y al día en relación a las vacunaciones con frente a SARS-CoV-2, recordando la más reciente y tiene que ver con vacunación frente a COVID-19 en niños a partir de los seis meses con vacunas de RNA. Entonces, esta primera fase es para describirles o contarles el resumen de lo que viene siendo el... Entonces, resumen, fueron cambios importantes en el último año que hemos tenido progresivamente, que de pronto, si me falta alguno, lo decimos. IPV total, que comienza ahora, ¿cuándo? Primero de octubre. Listo, IPV total, las cinco dosis. Sí, señor. Pudimos agregar hemófilos influenza a los 18 meses que lo estábamos necesitando y pidiendo hace mucho tiempo. Sí, señor. O sea, cambiamos PSV-13 eventualmente, pero ya lo logramos. Sí, señor. Triple viral, 18 meses y tenemos RNA mensajero para niños menores de tres años. Sí, señor. ¿Sí? A partir de los seis meses. ¿Podríamos resumir con eso el... Me gusta. ...lo que sí? ¿Está bien? Sí, señor. Está muy bien. Siga con lo que sigue. Listo, perfecto. Es que él sabe mucho de ese tema y va a hablar ahorita de las otras vacunas. Entonces, fíjense que viene un concepto que se conoce como optimización de un programa de inmunizaciones. ¿Y qué es optimización? Entonces, fíjense que podemos poner coma antes de hacer el punto aparte recordando lo sólido, fuerte y actualizado que vamos en el programa de inmunización actual del país. Pero cuando hablamos de optimizar es considerar escenarios, vacunas adicionales que contribuyan a mejorar qué. Al optimizar decimos menos piquetes, intervalos más cortos, porque en últimas pueden contribuir a facilitar adherencia. Dentro de eso imaginaremos que si existe posibilidad combinada, que si existen posibilidades que ofrezcan beneficios para datos de epidemiología local de mayores tipos de patógenos a cubrir seguramente hay beneficio. Y es lo que queremos describir acá. Es decir, veamos este esquema como sugerido en caso de ser posible que ayuda a complementar el otro esquema planteado. Entonces, fíjense que… Iván, perdón, porque todo el mundo puede estar pensando esto. No es para los de plata, ¿cierto? No es que quede claro, porque es que en Colombia siempre dicen, no, el de plata puede ponerse esto y el que no tiene… No, no, es el esquema sugerido por la Sociedad Colombiana de Pediatría en circunstancias ideales. Nos gustaría que tuvieran todo esto, pero podemos hablar de eso. Puede haber métodos de financiación, acceso. Entonces, perdón la interrupción, pero es clave ese tema. No, de acuerdo. Y recuerden nada más que viene de fundamento, de sustento científico. Hay evidencia que respalda, digamos, el uso de vacunación combinada para aumentar y mejorar en tiempo y en porcentajes la adherencia. ¿Listo? Entonces, tiene que ver con ese tipo de datos adicionales. Entonces, fíjense que se plantea la posibilidad, ok, fíjense que tenemos pentavalente, perfecto, pero existe la posibilidad de usar vacuna con un componente adicional. Y fíjense que estamos hablando de vacuna exavalente. ¿Qué ventaja tenemos con exavalente? Fíjense que incluimos ese componente de polio inactivado. Hay diferentes formas. El esquema primario pudiera ser exactamente igual o puede ser, y es la recomendación que sea exactamente igual con la posibilidad de hacer ese refuerzo que se hace con pentavalente de célula entera a los 18 meses. Particularidades, reactogenicidad, mayores valencias, mayores componentes vacunales, digamos, menor, digamos, duda, vacilación en esos escenarios en vacunación. Influenza tetravalente, yo no voy a hablar de las ventajas que tiene porque la doctora Mariño va a mencionar, pero digamos que es una realidad la posibilidad de esas variaciones en el tipo de influenza B circulante, por lo que se considera también como una interesante alternativa. Pero más allá de tri o tetra, fíjense que lo que es fundamental es recalcar esto. El concepto de que, ok, quedamos hasta los dos. No, deberíamos seguir nuestra vacunación con influenza de forma, mejor dicho, sin suspenderla. Y fíjense que es la recomendación y lo vamos a ver en los diferentes grupos etarios. Vean que aparece otra adicional y miren que plantea uno, ok, y es posible hacer este refuerzo de los 5 años, perdón, fíjense que a los 5 años que ponemos hoy, DPT de célula entera con polio inactivado a partir del 1 de octubre. Es la razón por la que pudiera considerarse algo adicional, alternativo a usar una vacuna combinada que tiene pertusis a celular y polio inactivado. Nuevamente hablando del concepto de optimización de los esquemas vacunales. Y hay que mencionar el papel que tiene meningococo. Y recordemos, Carlos lo escribía y lo vimos en la presentación anterior, los datos de epidemiología local. Recordemos que meningococo en Colombia y en las regiones particularmente incidente en menores de un año. Porque yo por lo menos antes leía y decía, no, pero eso es para ya adultos, adolescentes, y ya veremos la recomendación en adultos, adolescentes, pero realmente la recomendación sería esa. Fíjense que hay diferentes particularidades de acuerdo al biológico, fundamental tener en cuenta las edades mínimas de presentación, seis semanas para Nimenrix, menactra dos meses, menveo, perdón, menactra nueve meses, menveo dos veces y tengamos las presentes. Y fíjense que las recomendaciones son similares a lo que hablábamos en los encapsulados. Dos dosis con un refuerzo a los 12 meses. Listo, aquí nos quedó a los 12 meses. Listo. Y meningo B está en verde, meningo B está en verde, porque, bueno, esperamos que pronto esté disponible. Se plantea un esquema similar al, digamos, al que se usan las vacunas de meningococo, ACYW con un refuerzo a los 12, pero ya veremos qué pasa en adolescentes. Y fíjense que habrá algunas otras alternativas, no están acá, pero vale la pena tenerlas presentes. Y fíjense que existe sarampión, papera, rubiola y varicela como vacuna combinada, rotavirus y pentavalente a celular. Si no tenemos bexero en Colombia, ¿por qué lo pones si no pusiste dengue, que está a los cuatro años? Buena pregunta, pero el experto en dengue es Carlos. Sabía, él me iba a advertir que me iba a devolver preguntas. No, la idea es que para que hablemos el mismo idioma, involucramos solo las vacunas que ya en este momento tenemos o un registro en el país. Cuando estábamos preparando esto, todavía no teníamos lo de dengue esta semana o la semana pasada. De forma que para que ustedes vean, porque habrá preguntas de eso, lo que tenemos acá son vacunas. Algunas las tenemos en el país, la mayoría no tenemos bexero, pero tenemos registro y es probable que dentro de poco la tengamos. Yo defiendo B, defiendo B porque mucha de la carga de enfermedad de meningo que tenemos en menores de cinco años y en menores de un año es por B. Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, aquí pararíamos… Solo un paréntesis que quedó en blanco, perdón, el refuerzo de los 12 meningo todas, pero quedó en blanco para que lo tengan presente. Es decir, aquí a los 12 meses tenemos ese refuerzo, ¿listo? Porque se me fue en blanco. Bueno, vamos a parar acá antes de que pase Claudia y preguntas, comentarios, desacuerdos. Nos encantaría los de Colombia y los que no son de Colombia que nos ayuden un poco para seguir preparando. Doctor Álvarez, por favor. ¿Hay una… Un muy breve comentario. Simplemente decir que esta misma semana la vacuna en Imenris ha presentado datos con una sola dosis a partir de los tres meses. Lo ha hecho por la experiencia francesa, por lo cual se simplificaría incluso mucho más ese calendario. Lo digo porque siempre cuantas menos dosis mejor, con lo cual sería factible, no quiero yo, pretendo corregir una dosis en tres, cuatro meses, otra los 12 meses y así, con lo cual sería mucho más sencilla. Muchísimas gracias. Muy interesante. Y algo que está aquí en el texto es, está o en dos más uno o en tres más uno, pero claro, esto pues va a ser sin duda algo adicional. Sí, y es un dato también de los estudios también en adolescentes, en que una sola dosis también abarca más o menos más de 10 años, entonces ahí tenemos ese dato. Perfecto. Gracias, Iván. Muy bien, magnífico. Claudia nos va a presentar vacunación escolar y adolescente. Bueno, buenas tardes a todos. Como Carlos me presentó, pues soy infectóloga pediatra, también miembro del Comité de Infectología y Vacunas y digamos que tengo que presentar lo que discutimos frente al calendario de escolar y adolescente. Carlos mencionaba, nosotros nos reunimos, analizamos, miramos, decíamos cuál sería el esquema que deberíamos tener y tuvimos en cuenta pues obviamente la evidencia y las recomendaciones de otros países. Y bueno, ¿se acuerdan cuando Iván les presentó el PAI del menor de cinco años? Sí, que era grande, lleno, las vacunas PAI son las que están en naranjita en estos calendarios y en realidad en la vacunación del escolar y al adolescente creo que tenemos un camino por recorrer muy importante. Lo hemos hablado en otros escenarios, es un esquema de vacunación por el cual tenemos que apuntar en el futuro a fortalecer porque es una población que también es vulnerable, que también puede sufrir enfermedades infecciosas graves y son enfermedades prevenibles. Y hoy en día muchos adolescentes ya hablan de esto, o sea, hablan de esa posibilidad de acceder a prevenir este tipo de enfermedades infecciosas y los tenemos que involucrar en el proceso. Parte de las recomendaciones en comunicación en vacunación es que los adolescentes también se enteren de cómo cuidar su salud y desde chiquitos hablarles pues al respecto. Entonces arriba aparece la vacunación actual del PAI para el adolescente que prácticamente está virus de papiloma humano que a partir del primero de octubre, octubre, ¿sí? Ahí en la letrica pues chiquita que dice acá la A a partir del primero de octubre de 2023 se anuncia vacunación de virus papiloma humano genero neutro una sola dosis. Nosotros en Colombia solo la estábamos aplicando a las niñas. El reto actualmente es que se aplique pues también que se aumente las coberturas de VPH y que se incluyan a los niños y eso va a ocurrir si todo sale bien a partir del primero de octubre en los niños que tienen nueve años. Tenemos T de niñas, solamente mujeres en edad reproductiva, ¿sí? No se contemplan los chicos, los hombres, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer el esquema sugerido pues por el grupo. Y COVID que, bueno, aparece como si fuera el PAI, sabemos que el COVID es, pues es, se promueve o se financia o se da pues por el gobierno, pero en realidad todavía no hace parte del PAI como tal. Y lo que sí ponemos nosotros acá es que el esquema va a variar según la vacuna disponible, pero nuestra recomendación como expertos es lo que la evidencia muestra, que son vacunas actualizadas y que la idea es que se tomen decisiones rápidamente al respecto. Bueno, este es el esquema sugerido. En azul lo que nosotros sugerimos, ahorita Iván lo mencionó, estamos convencidos de la vacunación de influenza, contra influenza a lo largo de la vida y por eso está en todas las edades que están en las columnas respectivas, la aplicación de influenza a lo largo de la vida tetravalente. TDP no solo en niños, creemos también que debe ser aplicada, o sea, esto es parte de la universalidad de las vacunas, del tema de acceso a las vacunas, de equidad, sí, también en los niños. VPH la dejamos tal cual porque estamos de acuerdo con la decisión que se ha tomado de vacunación dosis única género neutro, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. COVID, que ahí tendría que estar pues señalado también a lo largo de la vida, pues y en todas las edades en las cuales está disponible la vacuna. Y aparece también, que ahí le dije a Wilfrido, él sabe que yo le digo que él es el rey de meningos, entonces también aparece meningococo, sí, tenemos ACYW, pusimos también meningococo B, perdón, teniendo en cuenta que es una vacuna que ya está sometida, que estamos pendientes de su disponibilidad como tal, sí, con el esquema. Y aquí aparece de decisión clínica compartida, quiero Wil, que nos, ¿tienes ahí micrófono o no? Que nos cuentes un poco más. ¿Qué son estas amarillas? Sí, son vacunas que se deben aplicar en los escolares y en los adolescentes que no tienen un esquema pediátrico o un esquema infantil completo, porque a veces se nos olvida. Si llegan a la adolescencia y se nos olvida que es que ellos también debieron haber recibido estas vacunas y que es importante poder aplicárselas. Pues ustedes pueden ver aquí en la parte donde pusimos meningo, están a los 11 y a los 16, es igual, tenemos que ser incluyentes, no podemos definir que vamos a tener una sola vacuna, sabemos que una de las vacunas se puede poner una sola dosis, hay otra que se pueden poner dos dosis de acuerdo al waning de inmunidad, por eso lo pusimos así. Y dependiendo de la vacuna que tengamos, así vamos a mirar cómo corremos el esquema. Con hepatitis B, con meningo B, depende igualmente de lo que tengamos, depende también de, ya les dije, de la carga que tenemos, mucho mayor en menores de dos años, incluyendo menores de un año, pero también de las situaciones de riesgo que vamos a tener para incluir, ya sea pacientes que tengan enfermedad falciforme o que tengan cualquier otro factor de riesgo, poder así establecer bien cuál va a ser el esquema dependiendo de la vacuna de B que tengamos. Eso es lo que podría decir. Claudia, mira, los amarillas, esa es importante. Espérate. Las amarillas, en un segundo, los esquemas con cada una son iguales a lo que ya Iván dijo, el paciente llegó y no tiene, por la razón que sea, o completo o no tiene vacunas. Un poquito las exanas manicas. Bueno, entonces cambia, cambia, digamos que depende de la edad, ¿no? Cada una de las… bueno, hepatitis B es igual a lo largo de la vida, si hepatitis A se sugiere en las personas, en los mayores, en los adultos, sí que se reciban en hepatitis A las dos dosis, en los niños, sí se sigue recomendando una sola dosis de hepatitis A, teniendo en cuenta la buena respuesta inmunogénica, incluso resultados clínicos con una aplicación de dosis de hepatitis A, varicela se recomiendan las dos dosis también de varicela en la edad pediátrica y ese ERP, pues ya por edad se recomienda una dosis, pues, porque ya ha pasado el tiempo, ¿no? Depende si es un esquema incompleto o es un esquema que se va a empezar desde cero. Bueno, tienen que hacer preguntas hasta acá. Tien, por favor. Hernando, gracias. Una pregunta de aclaración, supongo yo que es por asuntos de presentación gráfica, supongo yo que es por asuntos de presentación gráfica, que está ahí en Fuenza seis, nueve años, pero es anual en el curso de la vida, ¿no? Sí, 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 la idea es que cada una de las… el calendario anterior era del menor de cinco, este es del escolar y del adolescente, nos llega pues hasta los 16, sí, en realidad adolescentes hasta los 18. No, estoy hablando del bache ese que hay seis, nueve años, pero supongo… Ah, no, es por presentación gráfica, sí, tienes razón, pero sí lo podemos tener en cuenta en alguna parte para que no de esa confusión de que se salta de seis a nueve, tienes toda la razón. Por no producir esa confusión. Ahí podemos pedirle a nuestros expertos diseñadores que nos ayuden y no se genere eso. Es muy importante ese comentario que estás haciendo porque esa es la idea de lanzarlos hoy también, que en el momento en que salgan sea lo más comprensible posible para todos, tratamos, créanme que cada color lo pensábamos y cómo lo hacíamos y que no confundiera, pero es muy bueno cualquier comentario que haya al respecto para tenerlo en cuenta. Más comentarios, preguntas, aportes de los que no están en Colombia, con países de pronto con esquemas más avanzados. Bueno, vayan pensando sus preguntas. Le voy a dar paso a Cristina Mariño, profesora de infectología pediátrica, muy reconocida. Cris, por favor, dale. Bueno, muchas gracias. Yo, y van a ver cómo cambia el esquema. Y por qué la parte que sigue decidimos incluirla. Entonces, todos dirían, somos pediatras, estamos hablando de los esquemas de vacunación en pediatría, pero la verdad es que nosotros como pediatras siempre nos hemos sentido asesores de vacunas para todo el grupo médico y muchas veces nos preguntan qué me pongo. Yo soy trabajador de salud, qué se debe poner, qué recomendamos y ni decir vacunación de la gestante, porque nuestros colegas, los ginecostetras, muchas veces también nos consultan o les damos apoyo para convencerlos de la importancia de vacunar las gestantes. Entonces, es por ese motivo que nosotros decidimos como sociedad de pediatría incluir también los esquemas de vacunación en gestantes y en trabajadores de salud. Aquí están los esquemas que yo voy a presentar. Entonces, como comprenderán, varía un poco, porque yo ya no puedo poner aquí vacunas incluidas en el PAI. Sí está incluido, pero ya no se llama, digamos, como el PAI como tal, alguna de las de gestantes. Entonces, nosotros sí tenemos y por eso pongo ahí en verde, que son las vacunas incluidas y que deben ser aplicadas, deben ser aplicadas en cada embarazo. En nuestro PAI sí están y las pongo en verde. Las otras son las que están en amarillo, son aquellas vacunas que eventualmente pueden ser aplicadas en el embarazo de acuerdo con algunas características especiales de la gestante y definitivamente en rojo las vacunas que no deben aplicarse en el embarazo. Entonces, voy a nombrarles las que están en verde, las vacunas indicadas en el embarazo, influenza y nuestra propuesta en nuestro calendario es poner influenza tetravalente. Discutíamos y por eso pongo un asterisco que debe decir trivalente de no haber disponibilidad y ya lo dijo Carlos, la idea es que todo el mundo pudiera recibir en el PAI tetravalente. Sabemos que los dos linajes de B pueden circular, o sea, co-circular simultáneamente. Nosotros tampoco estamos tipificando en general los linajes de B. B es enfermedad que puede ser grave y acordémonos que influenza en bebés menores de seis meses que no se han vacunado, pues la protección se adquiere a través de la mamá y puede ser también bien severa influenza B. Entonces, quedó así en nuestra recomendación, una dosis en cada embarazo y ya lo acaba de decir Claudia, una dosis cada año, pero en el embarazo sí que es importante porque influenza es una enfermedad que predispone parto prematuro, aumento de cesáreas, mortalidad materna. Cuando la pandemia influenza, uno de los grupos en que presentamos mortalidad en Colombia fueron embarazadas, previamente sanas, entonces hay que convencer a la mamá que se vacune y como pediatras asesorar también protección mamá-bebé. TDAP, tétanos, tosferina y difteria, la vacuna de adulto se recomienda una dosis única a partir de la semana 26 de gestación indicada en cada embarazo, se empezó a indicar en 2011 y en 2012 se dijo para que haya suficiente paso de anticuerpos debe haber una vacuna en cada embarazo. ¿Cuál es la discusión actual? Desde que se recomendó inicialmente, primera recomendación 2011, aplicarla a la semana 20 y después se dijo no, el mejor paso de anticuerpos es a partir de la semana 26, entre 26 y 32, sin embargo en los últimos años la ITSA y el grupo inglés y otros grupos han dicho se están quedando sin protección los prematuros porque como están saliendo prematuros extremos, las mamás no llevaban por lo menos dos semanas o diez días, que es el mínimo, vacunadas antes del parto y hay grupos que ya empezaron a decir es mejor vacunar en segundo trimestre y no en tercer trimestre, de eso hay varias publicaciones, entonces eso también lo debemos considerar y eventualmente en nuestro calendario hacer ese asterisco y pues obviamente lo que ya hemos discutido, vacunas contra COVID-19, también se reconoció la importancia de vacunar a las maternas, también el problema que tuvieron maternas que enfermaron de COVID-19 y la protección al bebé antes de los seis meses. Voy a pasar al calendario de vacunación para trabajadores de salud, lo que decían las siguientes en la embarazada incluyen por ejemplo fiebre amarilla o madres que tengan factores de riesgo, Wilfrido va a hablar después de vacunación en pacientes especiales, no se va a referir a adulto pero más o menos son parecidas y definitivamente ninguna vacuna de virus vivo atenuado se puede aplicar en la embarazada. Para trabajadores de salud es casi para nosotros presentar el calendario de vacunación en el adulto y como ustedes ven ahí, entonces en trabajador de salud decidimos poner distintas edades porque podría variar al igual que en embarazada lo que está en verde, son las que nosotros, las que son digamos en general obligatorias en Colombia, hay cierta obligatoriedad y voy a referirme un poquito más a las que están en verde, las amarillas en condiciones especiales, trabajador de salud que trabaje y que no tenga vacuna de fiebre amarilla en ciertas áreas y las que están abajo y si lo miran con edad son las vacunas que cualquiera, ahí está por ejemplo VPH, cualquier trabajadora de salud por el hecho de ser mujer y poderse vacunar y estar incluida, entonces se debería vacunar contra VPH. Estas son y ven lo que tengo en el marco rojo, son las vacunas que definitivamente debe aplicarse el trabajador de salud sí o sí, hepatitis B, influenza y también aquí recomendamos tetravalente, triple viral, varicela y incluyo TDAP, aunque algunos grupos dicen bueno, esa no es tan importante, tosferina, esa se aplica sobre todo por tosferina, porque definitivamente debe recibirla, por ejemplo, todo trabajador de salud que esté en una unidad neonatal o en una unidad de cuidado intensivo pediátrico debería recibirla, ahí vemos las dosis, hepatitis B, ya lo nombró Claudia y hay toda una serie que de pronto lo hacemos en la discusión de preguntas, muchas veces la pregunta es cuántas dosis, si el trabajador de salud fue vacunado en su infancia o adolescencia, qué dosis debe tener, si recibió un refuerzo, si se debe reforzar más, yo creo que eso lo podemos después poner en la discusión, varicela, dos dosis con intervalo de dos meses y esta sí es obligatoria, absolutamente mandatoria, influenza, varicela y sarampión paperas rubiola, porque tienen que ver con la posibilidad de hacer brotes, yo diría que todas deberían ser obligatorias y en trabajador de salud hay toda una discusión, muchas veces cuando el trabajador ingresa por primera vez al trabajo le exigen y eso está totalmente aceptado, anticuerpos o evidencia que sea vacunado con estas vacunas, como ustedes ven en verde nosotros también quisimos incluir la recomendación de hepatitis A, dos dosis, ya lo dijo Claudia, en mayores incluimos meningo, se ha recomendado especialmente para gente que trabaja en laboratorio, pero cuando hay un brote de meningo nadie es que trabaja o no en laboratorio, todos estaríamos expuestos, entonces ahí ven y también pusimos meningo B con todo lo que ya dijo Wilfrido, ahorita le pido a Wilfrido que él también haga una observación de meningo en trabajador de salud y obviamente todos debemos estar vacunados contra el COVID, aquí están las que quedamos como recomendadas por nosotros como calendario para nuestro calendario de vacunación nacional recomendado por la sociedad de pediatría, pero que en algunas recomendaciones no se consideran obligatorias a diferencia de las que sí se consideran obligatorias y esto era la que les decía para trabajadores de salud, acuérdense que trabajador de salud también hay grupos de riesgo, entonces va a salir la recomendación de pacientes con algún tipo de inmunosupresión o enfermedad deben recibir estas y la recomendación como ya les decía, por ejemplo para trabajadores de salud que son un poco mayores ya herpes zoster y para mujeres trabajadoras de salud BPH, yo creo que con esto queda más o menos lo que vamos a plantear y ya les digo se va a ver un poco distinto en el color a las de los niños. Cris, muchas gracias, labor muy difícil la de Cris, entenderán ustedes hablarnos de tantas vacunas, tantos comentarios que pueda haber. Cris, se está hablando de momentos de vacunación durante el embarazo para poder aplicar lo que toca aplicar, no es fácil vacunar a la mujer en el embarazo, lo que decía previamente el doctor Hernández es cierto, los denominadores hacen que a veces aparezcan unas cifras de coberturas de vacunación demasiado altas que no son tan reales. ¿Cuándo pondrías primero influenza? ¿Cuándo te de AP? ¿Cuándo te verías con COVID? Y ahora no lo tenemos acá por lo que ya dijimos, pero virus incitial. Yo voy a también comentar que hubiéramos querido poner en el calendario como hacia el futuro virus incitial respiratorio en embarazadas, sin embargo como no se ha presentado a nuestras entidades de salud, no lo incluimos todavía. Influenza se puede poner en cualquier momento del embarazo y se recomienda apenas haya, porque nosotros aplicamos influenza usualmente marzo, abril aquí en Colombia, usamos digamos que los esquemas del sur, pero la mujer embarazada puede vacunarse en cualquier momento, entonces si es abril, marzo, porque lo ideal es que mientras más pronto se vacune mejor. Se puede coadministrar con COVID, con vacuna contra COVID y se puede coadministrar con TDAP, o sea una mujer embarazada se podría poner las tres al tiempo, sin embargo como ya les decía, la recomendación para pertussis, específicamente TDAP, debería ser entre segundo y tercer trimestre del embarazo. Y COVID también, una dosis si ya fue vacunada y dosis si nunca había sido vacunada, también se puede poner en cualquier momento. Sí, tal vez por lo que sabemos por ahora y falta mucha información todavía, pero no vamos a poder poner TDAP y sin sitial al tiempo, por lo pronto. Wilfried, tenemos unos pocos minutos, dale con tu tarea. Hernando, por favor. Una pregunta, una inquietud, porque con esa misma idea que expuso Cris de nosotros como pediatras hablar de vacunas de adultos, ¿no sería bueno incluir a los cuidadores de guarderías como un personal también que debería desde la Sociedad Colombiana de Pediatría promoverse la vacunación igual que los trabajadores de la salud? Pregunta, hay mucha, hay esa enorme posibilidad. Hay algunas indicaciones que he leído sobre específicamente cuidadores de guarderías y de jardines preescolares. No sé ustedes qué opinan. Pues indudablemente, es más, cuando en general se incluye trabajador de salud, hablan en general sobre todo de cuidadores de hogares geriátricos y de pacientes que están en cuidado especial en casas, no hospitales. El de guardería sería exactamente igual y el esquema que aplicaría sería exactamente igual, de acuerdo a como pusimos, con las edades, porque sería, pues todos son adultos, sería lo mismo. Podríamos agregar calendario recomendado por la Sociedad de Pediatría para trabajadores de salud y cuidadores de niños y de adultos en situación especial. Muchas gracias, la observación está bien. Excelente comentario, Hernando. Muchas gracias. Wilfrin. Bueno. Al final vayan pensándolo cada uno. Les voy a preguntar, dentro de lo que nos falta, de lo que quisiéramos modernizar, qué elegiría cada uno si le dieran la posibilidad de elegir una, por favor. Vale. Bueno, esta última parte creo que de pronto es un poco más compleja, no porque sea la última parte, sino que realmente son pacientes post quimioterapia o post trasplantado que necesitan ciertas condiciones para poderse vacunar. Entonces, lo primero que hay que mirar es eso, en qué estado está previo a la quimioterapia, que es algo impredecible, pero lo ideal es que el paciente siempre debe estar vacunado completo. Sí, o sea, todo el mundo debe estar vacunado antes de que cualquier cosa pase, pero si no lo está, entonces hay situaciones en las cuales uno puede determinar si estuvo con una vacunación completa o no. Dependiendo también la quimioterapia, el tipo de patología que tenga, así también va a ser igualmente los esquemas, si estuvo vacunado previamente o no, o si se puede vacunar durante la quimioterapia. Sé que de pronto es un poco más complejo y por eso quisimos detallarlo así estricto por cada una de las vacunas. Sé que de pronto no es fácil aprenderse eso, por eso quisimos establecerlo para que ustedes puedan de una vez poder consultar y decir este paciente lo tengo en esta fase, ¿de acuerdo? De la quimioterapia, estuvo previamente vacunado, entonces, ¿qué hago con él? ¿Durante qué momento lo puedo vacunar? ¿Con qué vacuna lo puedo vacunar? ¿Cuál sería el mejor esquema? Entonces, en una forma general, lo ideal es que el paciente esté vacunado previamente, pero en forma general, aquí ustedes pueden ver, bueno, esto no alumbra ya, pero ahí están las vacunas, inicialmente las vacunas inactivadas se podrían colocar durante la quimioterapia, ¿sí? Tenemos un dato de que no podemos vacunar a los pacientes durante la quimioterapia, sin embargo, tienen que tener en cuenta que a veces la quimioterapia es tan continua que no da espera, por ejemplo, para vacunar entre un espacio entre una quimioterapia y otra. Si tuviéramos un espacio más o menos de dos, tres, cuatro semanas, sería mucho más fácil, pero muchos pacientes tienen quimioterapia continua que no da espera vacunarlo. Entonces, de acuerdo al factor de riesgo que tenga ese paciente, usted podría determinar si lo puede vacunar durante la quimioterapia y sobre todo las vacunas inactivadas podríamos utilizarlas allí, ya saben que igualmente las atenuadas ni por allí, pero en una forma que quiero que también se lleven en general, es que de tres a seis meses después que usted acabe la quimioterapia puede empezar la vacunación, no es que tengamos que esperar mucho más, los pacientes posquimioterapia tienen un riesgo similar o a veces mucho mayor de las patologías normales. Entonces, aquí lo que quisimos plantear es, durante la quimioterapia, cuáles vacunas podemos poner y si el paciente está vacunado previamente o no, si no está vacunado, cuál sería el mejor esquema, en una forma resumida para de pronto que tengamos un poco más de pregunta. Y igualmente aquí, aquí están todas las vacunas, lo mismo, cuáles se pueden colocar durante la quimioterapia, cuáles no, en una forma general, las atenuadas no durante la quimioterapia, si usted la puede poner las otras inactivadas durante la quimio, igual, tiene que tener en cuenta siempre algo, el nivel de CD4 que esté por encima de 200 y el número de linfocitos B que esté por encima de 1000, eso también implica también para post-transplantado. Y miren acá nuevamente, para todas las vacunas, si estuvo con un esquema previo, qué debo hacer y si no estuvo vacunado, cuál sería el esquema adecuado. Decir cada una de ellas, o sea, nos vamos a llevar los 10 minutos, pero en post-quimioterapia hicimos las situaciones especiales de cada uno de ellos, de cada uno de los pacientes y en qué momento de la quimioterapia. Post-trasplante, pareciera que fuera un poco más difícil, pero post-trasplante, tener en cuenta siempre algo, el donante cómo está su vacunación y el receptor cómo está su vacunación antes del trasplante. Unos avisos parroquiales, el donante no debe recibir vacunas vivas, ¿de acuerdo? Antes de cuatro semanas del trasplante, el donante, ¿de acuerdo? Y el receptor más o menos similar y si va a recibir vacunas inactivadas debe ser por lo menos dos semanas o un poco más antes del trasplante. Pero fue un poco más fácil, bueno, estos son los que ya les estoy diciendo algunos datos, pero para post-trasplantado es un poco más fácil, aunque fuera más complejo post-trasplante. También post-trasplante, acuérdense, uno puede empezar a vacunar a partir de los tres meses post-trasplante, ¿sí? Tener en cuenta siempre lo que les dije, el nivel de CD4 y los linfocitos B que estén en un nivel adecuado. Y igual, las vacunas inactivadas, sobre todo el riesgo de neumococo es también similar o mucho mayor que en la población y se puede empezar desde los tres meses post-trasplante. Miren que las otras hay un rango entre seis meses a doce meses. Las vacunas vivas atenuadas siempre después de los 24 meses. Y la otra pregunta que ustedes tienen que decir siempre antes de vacunar a un paciente post-trasplantado es esta. Tuvo age, ¿qué grado de age tuvo durante el post-trasplante? Es un paciente que ha recibido timoglobulina o inmunoglobulina en los últimos seis, ocho meses, porque eso hace que no pueda poner cierta vacuna. Ejemplo, neumococo. Si el paciente tuvo un age grave, no le podía poner neumo-23. ¿Qué es age? Ración injerto contra huésped en el cual, perdón, es una ración injerto contra huésped en el cual el hematóncólogo o el que hace trasplante va a hacer que el paciente reciba una inmunosupresión un poco más severa o más acentuada que realmente después del trasplante. Y pueden utilizar dos inmunosupresores o tres inmunosupresores, depende del tipo de age que tenga. Entonces, eso va a hacer que mi respuesta inmune va a estar alterada. Entonces, el paciente con age grave no debiera, o no, todas las guías mencionan no recibir vacuna de neumo-23, sino que se le puede poner un refuerzo de PCB-13 a los 12 meses. Entonces, hay algunas salvedades con eso, pero con post-trasplante es un poco más sencillo que post-quimio. Wilfried, es complejo y por supuesto lo que queremos es que sepan que estos calendarios están disponibles para todos con todas las explicaciones, pero devuélvete al único slide sencillo que presentaste. Este. Devuélvete. No, no, vamos a volver. Este. Vale. Hágale a este. Ok, ok. Ok. No vacunas vivas, ahí está, ¿de acuerdo? O sea, igual, acuérdense, no vacunas vivas atenuadas durante la post-quimio, ni tampoco post-trasplante en los primeros 12 meses, sino 24 meses después. Y en post-trasplante, las atenuadas deben recibir los pacientes si no han tenido H previo, si no han recibido gamma globulina o timoglobulina 8 o 11 meses previo, o tengan una inmunosupresión severa, no la deben de recibir. Si el paciente solamente fue un post-trasplantado normalito, sin H grave, sin inmunosupresión severa, están bien, CD4 por encima es de 200, linfocitos B por encima de 1.000, le pueden poner a los 24 meses las vacunas vivas atenuadas. ¿Varicela qué es influenza? Igualmente, influenza, no hay ningún problema con influenza, ojalá sea tetravalente, ideal. ¿Qué más le puedo decir en esa diapositiva? Eso, resumido. Entonces, solo una cosa, una cosa, en un minuto, más difícil todavía, ¿puedes resumir en un minuto con los biológicos? Sí, porque rituximab e influenza, por ejemplo, ya tenemos muchos biológicos, está difícil, hay esquemas completos, pero ¿sacarías alguna recomendación así, como general, está un niño con un biológico, llegó a vacunarse, ya lleva con el biológico seis meses, han descartado tuberculosis, está bien con el biológico, la vacunación, el pediatra. Sí, mínimos es que depende también del biológico, me está poniendo difícil. Por eso. Digamos, rituximab y todos estos… Listo, seis meses a doce meses, algunos dicen entre ocho o nueve meses, uno podría iniciar la vacunación, así que sin problema, el normalito. Claudia le quiere ayudar. Normalito, normalito, seis a ocho meses después del biológico. Yo creo que los mensajes más importantes en el tema de los pacientes inmunosuprimidos, sí, son uno, lo que está aquí en la diapositiva, que es no solo pensar en el paciente, sino en sus contactos, en los cuidadores, en los hermanitos, desde la nana, la empleada, o sea, todo el mundo alrededor de ese paciente debería haber recibido sus vacunas y evitar que sea una fuente de transmisión. Y cuando uno dice inmunosuprimidos o biológicos, así es un listado grande, Will tiene razón, yo siempre tengo que ir a mirar exactamente cuál, a qué grupo corresponde, etcétera, pero lo más importante del mensaje grande es ojo con las vacunas vivas, sí, ese es como el mensaje, sí, ojo con BCG, ojo con SRP, no solo el niño que recibe, sino el hijo de madre que recibe biológico, porque cada vez más los vemos, ¿cierto? Entonces, puede ser importante, me parece que es algo que no tuvimos en cuenta, hacer una pequeña recomendación al final, sí, esto es lo que, cualquier vacuna que pueda potencialmente generar una enfermedad en ese paciente que está inmunosuprimido, básicamente el cuidado es con las vacunas vivas, ese sería el mensaje. Como Cris me está pidiendo el micrófono, hay algo que le quiero preguntar a Cris, no, que le quiero decir a Cris que haga énfasis, cuando hablaste de gestantes, nosotros tenemos ahí recién nacido vacunas del sano, menor de cinco años, pero no especificamos prematuros, como sé que es tu tema, sí, básicamente lo que nosotros hicimos como recomendación, que incluso pusimos exavalente, sí, aplica al prematuro en este caso, como para que lo… Ah, sí, esa, esa, pues no hicimos calendario aparte, siempre insistimos, y ese es todo el trabajo con la sociedad de neonatología que estamos pidiendo que se incluya exa para prematuros, pero acordarnos, prematuro debe recibir, sin importar peso ni edad gestacional de la mamá en el momento en que nació, todas las vacunas al mismo momento que el niño que no ha sido prematuro, es decir, el esquema del recién nacido, menos BCG, que solo se aplica cuando sale de la unidad neonatal, y a los dos meses debe empezar vacunación menos rotavirus, que aunque algunos países ya la aplican dentro de la unidad neonatal, acordarse de vacunar al prematuro hospitalizado, no tiene contraindicación si está en crecimiento, cumple dos meses, incluso el programa canguro incluye a los prematuros a partir de 1800 gramos y sabemos que si va a salir y tiene siete semanas, ojo, vacúnenlo antes de salir porque se puede empezar desde las seis semanas el esquema y es poco posible que un prematuro que salga a las seis semanas, vuelva dos semanas después al hospital en programa mamá canguro, entonces ojo al prematuro y la otra observación que yo iba a hacer y quería que Claudia o cualquiera de ustedes hiciera un comentario, usamos mucha inmunoglobulina endovenosa en pacientes con SIMSTAC, entonces eso debe también acordarnos que tiene una recomendación especial, el niño al que uno le ha aplicado inmunoglobulina para un tratamiento, sí, qué recomendación se da después. Acuérdense que eso es bien importante y sólo afecta vivas, atenuadas, pero específicamente sarampión, papera, rubiola y varicela, eso es bien importante porque es dependiente del tiempo que ha transcurrido entre la aplicación y de la dosis, pero por qué decimos que es importante, porque de pronto lo tiene un niño de ocho o nueve meses y termino muy rápido y a los doce se le pospone todo y resulta que lo único que hay que posponer es sarampión, papera, rubiola y varicela, la dosis máxima que es a dos gramos por kilo, fíjense que son once meses, pero depende, si es post-exposición a hepatitis A y es una dosis pequeña, fíjense que están cortico como tres meses, lo resumo diciendo ojo, plaquetas, ojo, glóbulos rojos, ojo inmunoglobulinas, no monoclonales como palibizumab ni cebimab en el momento en que llegue, tampoco tendrá contraindicación o más bien precaución y sólo vivas atenuadas, sarampión, papera, rubiola y varicela, dos gramos, once meses, las otras no tienen ningún tipo de particularidad. Las inactivadas, ojo, cuando digo sólo sarampión, papera, rubiola y varicela, es las inactivadas hay que ponerlas, no hay ni siquiera precaución ni nada, hay que ponerlas. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos tenido pacientes que nos llegan sin vacunas, ninguna, porque le dieron inmunoglobulina a la salida del hospital, le dijeron que no se podía poner ninguna vacuna. Hay una pregunta, doctor. Hola, buenas tardes. El grupo de nosotros de reumatología siempre visionamos a nuestros pacientes como si fueran a recibir la mayor inmunosupresión, el biológico que más lo va a tumbar. Entonces siempre trabajamos de la mano con los infectólogos porque ese paciente tiene que estar súper vacunado, porque no sabemos en qué momento vamos a utilizar Rituximab y hay pacientes que nunca se recuperan de esa depresión de células B después del Rituximab. Entonces tenemos unas limitaciones grandes, entonces siempre tratamos de tener a la mano nuestros infectólogos amigos, siempre tenemos lista de amigos a la cual le mandamos los pacientes para que no los actualicen en vacunas. Entonces es importante. Y después de recibir ese Rituxi, los niveles de inmunoglobulinas y los niveles de linfocitos B son importantes porque algunos nunca vuelven a tener una recuperación y de hecho tenemos pacientes que quedan en inmunodeficiencia y quedan en suplesión, en reemplazo de inmunoglobulina. Sí, por eso al principio le decía que importante tener el nivel de CD4 y que los linfocitos B estén entre mil a cuatro mil. Eso es supremamente importante para poder decidir el esquema de vacunación. Y si quiere apuntar los teléfonos de nosotros… Él tiene unos amigos súper importantes, se lo aseguro. No, iba a ser una claridad, yo sé que ya vamos a acabar, los calendarios para enfermedades crónicas están, lo que pasa es que por tiempo no los mostramos, pero quiero, yo sé que ya nos vas a hacer la pregunta difícil, pero quiero resaltar que para cada una de las enfermedades los riesgos son diferentes y no tenemos que esperar o al menos es una recomendación nuestra, lo que acaba de decir Camilo es muy importante, o sea, no tenemos que esperar que el paciente ya sea el candidato a la inmunosupresión, o sea, si el paciente tiene un diagnóstico que en algún momento, un diagnóstico reumatológico como es el caso de Camilo, una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica, etcétera, no esperar, ah, ya va a ir para diálisis, ahora sí ya va a ir para aplicar las vacunas, una PT y ya va para esplenectomía, no. Bueno, en el momento los pacientes que tienen una enfermedad crónica son pacientes que deben ser vistos desde el punto de vista, de una manera integral y prevenir los riesgos antes de que sea inminente. Iván, contestas con la pregunta de una vez, ya contestas la pregunta, sí. En un año estamos actualizando estos, pues vamos a tener los que están actualizando, vamos a estar mirando cuál necesidad insatisfecha te gustaría que fuera llenada de una vez. Y esa pregunta va para todos y terminamos. La, pero muy corticada es entonces eso, a veces vemos niñas lúpicas, 15 años, y no, doctor, desde los cuatro años no tiene vacunas, y uno dice, y entonces un mensaje muy importante, nunca pensemos como pediatras, doctor, ya le están bajando el corticoide, entonces nos vemos en dos semanas, que en dos semanas cuando vuelve, volvió a hacerla. Entonces pensemos, ahí, ojo, particular atención con las vivas atenuadas, pero las inactivadas no solo, no se contraindican, no solo no se dudan, sino que están absolutamente indicadas. Y mi deseo para el otro año es actualización en las vacunas de COVID, que vayamos al ritmo de la evidencia, de la genotipificación, que si estamos ahorita con dos dosis que planteemos la posibilidad, de acuerdo al biológico, la posibilidad del refuerzo en el inmunosuprimido, Carlos, que ojalá tengamos para la siguiente temporada las vacunas monovalentes que circulan en la actualidad, que me dijiste para un año, ¿no? Sí, un año. Entonces, ¿qué más actualizados al día en COVID-19? Yo tengo muchos deseos. Es difícil elegir porque mi pensamiento… voy a ganar este reinado con esta respuesta, prepárense. No, mi pensamiento es que es difícil establecer una prioridad cuando un paciente es el 100 de algo, sí, entonces si yo me pongo a pensar, influenza, para mí influenza es muy importante a lo largo de la vida y si uno de esos niños muere por influenza, pues es un desastre, ese es el 100, para esa persona, para esa familia, pero entonces pasa lo mismo con meningo, sí, entonces digo, también es una prioridad y empiezo a mirar cada una de ellas. Esa es la de Wilfried. Pero no va a decir meningo porque ya después dice que le estoy pisando, pues hay como la… No, pero sí, no, creo que es que es difícil tomar decisiones al respecto, entonces mi respuesta va más hacia mi deseo es que las decisiones sean oportunas, o sea que las decisiones desde el punto de vista administrativo, ministerial, etcétera, sean como acaba de decir Iván, o sea que a la luz de la evidencia nos adelantemos, que seamos un país que diga vea lo que está saliendo, si vea que tenemos oportunidades de prevenir virus respiratorio sin sitial y no estemos en 10 años mirando cuál de las dos aprobamos, o sea aprobamos una u otra o la otra, o de las miles que vienen oportunidades para prevenir una enfermedad como sin sitial. Entonces es un poco más filosófica, más trascendental ese deseo. Pero sí voy a aprovechar la pregunta y sí quisiera que a los pacientes que tienen enfermedades crónicas no se les ponga trabas a la hora de vacunar, o sea el MIPRES o la otra cosa, sí yo sé que es rápido, pero al final en el día a día para los médicos, sí no se hace porque hay mucho trabajo alrededor y son oportunidades perdidas sabiendo que son pacientes que tienen mayor riesgo de enfermar. ¿Qué vacuna? Wilfín, dale. Las vacunas que requieren actualizarse a los pacientes con enfermedades. Estamos pasados tres minutos, ya nos están mirando feo, por favor. Ya, ya, yo pues ya ustedes saben por todo lo que he vivido, por toda la gente que he visto fallecer y que escucho todos los días, pues para mí me ningo. ¿Pero qué, B? B y W, las dos, las dos. No me conformo con una, las dos. No te conformas. Cris. Yo tengo la ventaja de que Claudia ya dijo todo, ella ya tiene reinado, yo voy a hablar solo de mi área, me encantaría para embarazadas, sin sitial respiratorio y para trabajador de salud, las nuevas vacunas de COVID dirigidas específicamente a lo que está circulando. Más fácil de resumir, ¿para dónde? Dos comentarios finales en aras del equilibrio, deberíamos haber hablado y tampoco lo teníamos en cuenta por la restricción que hicimos, pero hemos hablado de vacunas de virus sin sitial, la inmunoprofilaxis con anticuerpos de larga duración, no le pongamos nombre propio, en los niños después de recién nacidos. Esa es la primera. La segunda, mi deseo, no me lo han preguntado, pero también cuál es mi deseo. Mi deseo es que quien sea que tome las decisiones con vacunas y teniendo todos los cuidados que haya que tener con los planes que hay que hacer siempre, no hagamos como podríamos hacer un mal papá, que un hijo llegue a pedirnos una especialización y decimos la plata suya ya se acabó, solo queda la de los otros. Hay que conseguir la plata, no podemos esperar seis, siete años para cada vacuna. Ese es mi deseo, que ojalá trabajáramos mancomunadamente para que lleguemos a los mejores resultados sin derrochar, pero tampoco teniendo equidades hacia lo bajo, sino hacia lo alto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.